Esperanza Cuenca Jiménez, candidata de la Lista 1, Unidad Artesanal, con el apoyo de los artesanos de la provincia, llegó a presidir la Junta Provincial de Defensa del Artesano en las elecciones que se llevaron a efecto este 4 de junio. Agradecer muchísimo, como repito, por contar con el apoyo de mis compañeros, porque esta elección de Esperanza Cuenca Jiménez como presidenta de la Junta Provincial de Defensa del Artesano fue por unanimidad, y eso es muy loable de rescatar del compañero Ángel Pauta, que nos ayudó con su apoyo, con su voto. Acotó que son varias las actividades a desarrollar con el apoyo de sus compañeros artesanos, por ejemplo, capacitación y convenios institucionales. Nuestro plan de trabajo, nuestro eje programático es gestionar la reapertura de los centros de formación artesanal, porque hace muchísima falta en la ciudad, en la provincia, puesto que fueron cerrados. Nosotros vamos a realizar las ferias presenciales, ferias virtuales, para que los y las artesanas nos podamos reactivar. También es el momento de trabajar, de apoyar. Las oficinas de la Junta Provincial de Defensa del Artesano van a ser unas oficinas de puertas abiertas, de apoyo, de diálogo, de acompañamiento, de ayuda sobre todo, que los compañeros tengan una atención cálida. Cuenca Jiménez puntualizó que los artesanos, a más de generar un gran número de fuentes de trabajo, las cuales se han visto afectadas por la pandemia, también fortalecen la economía del país y de la región, en este caso, de Loja. Con cámara de Patricio Villano, reportó para Sur Noticias, Guido Benítez.